¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. En esta ocasión les traigo una nueva página de estafas. Es una página que se llama ventasantalucía.com y supuestamente vende vehículos incautados al crimen organizado o que le fueron retirados algunos funcionarios por el gobierno federal. Acompáñenme a ver la página para que vean de qué se trata. Ya estamos aquí en la página ventasantalucía.com que supuestamente es el portal donde el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador está haciendo una venta en línea de vehículos y joyas. Autos, camionetas, pick-ups, maquinaria y joyas con descuento de 40% solo en línea. Aquí dice que hay vehículos retirados a funcionarios del gobierno, descuento de 40% con envío gratis a la zona centro de la República Mexicana. Y aquí dice que las joyas incautadas al narco, todo tipo de joyas con descuentos de 40% con envío gratis a todo el país. Ok. Aquí lo que se me hace muy raro es que pues le das clic aquí y no te manda ni a los vehículos y acá a las joyas. Te tienes que ir hasta acá donde dice venta en línea. Pero vamos a terminar de ver la página de inicio. Aquí dice que el domicilio es la base aérea militar número 1 Santa Lucía, municipio de Zumpango en el Estado de México. A estos números de teléfono voy a marcar más tarde y pues obviamente les voy a tener ahí la grabación. ¿Por qué se me hace que es una página súper, súper falsa? Para empezar por chafa. La imagen esta está muy, muy chafa. Está pues como pixeleada, no sé. Aparte, el dominio este que dice venta Santa Lucía, aquí lo busqué, y fue registrado o creado el 15 de agosto de 2019 y caduca el 15 de agosto de 2020. Es decir, es un dominio que está registrado solamente por un año. Esto es el primer indicio de que esto es chafa, falso, mentiras. Lo grave está en que si tú quieres comprar algo, presionas aquí donde dice venta en línea y vamos a suponer que te interesa este Audi A3 Sportback 2018. Que lo viste en 190 mil pesos y te interesa comprarlo por este precio. Aquí están las fotos. Si se fijan, tienen la marca de agua del logotipo del gobierno federal actual. Ahí está. Ahora, si se fijan, aquí tiene tres pedales. Eso quiere decir que es estándar. Y aquí, ah bueno, sí, dice que es transmisión estándar. Lo que pasa es que en este de acá arriba me llamó la atención hace ratito que lo estaba viendo. Que decía que este lo tienen disponible en estándar y automático. Es un Jetta Sportline y lo tienen en estándar y automático. Y este AVEO también lo tienen en estándar y automático. O sea, como agencia, como que tienen varios. Vamos a continuar con el tema del Audi. Si lo quieres comprar, le das clic aquí. Y aquí llenas esta solicitud o petición de compra. Aquí es donde está lo peligroso porque le das tu nombre, tu RFC, tu teléfono, tu correo. Híjole, tu dirección, la ciudad y el estado, el código postal, la unidad en la que estás interesado. Y el banco, pues no sé, el banco donde tienes tu cuenta o donde podrías solicitar a lo mejor algún crédito. No, yo creo que es donde tienes aquí tu cuenta. Y envías la petición de compra y al día siguiente ellos te responden. Y te responden obviamente con una respuesta positiva. Te dicen, sí, felicidades, tú ganaste. Bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen del mail donde te dicen que ganaste. Lo extraño aquí también es que cuando das clic en contáctanos, aquí pues te vuelven a dejar los campos abiertos para que pongas tu información. Pero el correo que ellos registran es arroba subastas govmx cuando debería de ser arroba ventasantalucia.com. Pero esto lo único que hace es dejar otro rastro. Entonces me puse a investigar a nombre de quién estaba este dominio. Y aquí está. Y dice que lo registraron el 2 de junio de 2019. Y lo mismo, se vence el 2 de junio de 2020. Y su última actualización fue el 19 de julio de 2019. Y si buscas te das cuenta que subastas gov.mx está a nombre de una supuesta Angélica Herrera. Con domicilio en el Estado de México. Y que la cuenta donde con lo que puedes pagar, con lo que se pagó, está en Israel, en Tel Aviv. Y es de Wix. Es de Wix.net. Y si te vas al dominio y si buscas la página, te dice, efectivamente, te abre una página de Wix. Y dice que esto no está funcionando correctamente. Seguramente Wix recibió muchas quejas de esta página y por eso decidieron darla de baja. Entonces, pues aquí les dejo una página más de intento de fraudes. No crean en esto. No es cierto que están vendiendo estos vehículos. Si bien es cierto que el gobierno federal está haciendo algún tipo de ventas. Todas las hacen a través del SAE y del SAT. Nunca va a ser a través de una página de internet. No se les vaya a ocurrir depositar ni un peso. A las personas que me contactaron, ya les expliqué que lo que va a pasar en los siguientes días. Es que como compartieron toda esta información. Seguramente van a venderle estos cuates la información a los extorsionadores. O van a tratar de extorsionarlos. Pero es muy sencillo. El poder está en su dedo. Simplemente cuélguenles y se acabó el tema. Ahora vamos a llamar al número que ellos ponen en su área de contáctanos. Que es el 5541-662926. Vamos a ver quién nos contesta y qué es lo que nos dicen. Vamos a decir que estamos interesados en el Audi. Por cómo suena, parece que tiene un sígueme. Subasta de gobierno, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. ¿A dónde hablo? A subasta de gobierno. Oiga, ¿es ahí donde hacen lo de las subastas? Así es. La información se la da en el área de ventas. Permita un momento en lo que prefiero. Gracias. De nada. Al momento. Departamento de ventas, buenas tardes. ¿Qué le puedo servir? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Erick. Oye, estoy interesado en uno de los vehículos que ofrecen, pero quiero saber si es por medio de subasta o si es por medio de compra directa. Correcto, le comento. Sí, de compra directa es en línea. Sería en línea. Hay que hacer un registro en la página para que se le pueda enviar por correo un contrato. Con ese contrato vienen los pasos bancarios para que se le pueda hacer el pago por transferencia en una sola extinción y tiene que ser anticipado sin poder ver el vehículo. ¿Por qué? Porque la entrada del hangar militar se encuentra restringida y solo tienen el acceso militar o las personas que han recibido un paso para subasta. En esa subasta es la segunda opción de compra. Entonces puede venir, ver el vehículo y aquí uno ya pasaría a ofrecer por él. Es al mejor postura y aquí. Entonces, básicamente estos son los vehículos que ofrecen. Entonces, si lo compro desde la página voy a pagar, yo estoy interesado en un Audi A3. El cico. Ah, sí, ese sería un precio de 190.000. Exactamente. Correcto. Y si me voy a la subasta lo puedo comprar por 130.000. No, no. Abre en los 190 y de ahí nos van creyendo. Entiendo, entiendo. Entonces, la mejor opción sería en línea. Bueno, pues sí, no lo puedo hacer porque usted le daría el precio fijo. Por eso sería la mejor opción. Pero vosotros que si le intercedería en línea al dinero, hay que tener un pase para subasta el día 24 de este mes. O, pues le comento también, los vehículos tienen garantía de 3 meses. Así mismo le comento que no es porque el vehículo esté con algún desperfecto, por eso se le mira la agencia, ¿no? Lo que pasa es que está restringido en acceso al hangar militar en términos de reguero. Solo los militares pueden estar cualquier día de la semana y en cualquier estación externa en subasta. ¿El carro prende? O sea, ¿tiene motor? ¿Está en perfecto estado? Digo, se ve muy bien en la foto, pero como no hay fotos del cofre, no sé si tiene motor. Así es, no. De hecho, como le comento, la unidad tiene lo que son 3 puntos de garantía. Que ya le van a cubrir a usted el motor, transmisión, sustanción, carrocero y pintura. Todo eso es lo que le van a dar la garantía. ¿Con quién haría la garantía? ¿En determinado momento? En la base de aire aquí, en la base de aire directamente, de Santa Lucia, aquí mismo se hace lo que es alguna devolución o cambio de vehículo, lo que se dice, se puede generar porque es la garantía que se está manejando, ¿no? Ah, o sea, si sale malo te lo cambian por otro igual. Ah, sí. O si usted gusta, pues se le da prioridad en cambio por lo que es el objetivo, además de por el reembolso, ¿no? Eso es lo que está de prioridad. Ok. ¿No lo arreglan? Pues te lo cambian. Sí, sí, no, lo le cambian por otro vehículo, ¿no? O también, pues, se hace la devolución, ¿no? O sea, se le puede generar el cambio por eso, como le comento. A partir de que se hace el pago, yo no puedo entrar al hangar por él. ¿Ustedes lo mandan? ¿Ustedes lo mandan? O sea, ya cuando se ha enviado lo que es el comprobante, nosotros mandamos a pedir lo que es la factura de parte del SAP. Entonces, ya cuando el SAP nos da la notificación de que está hecha, que normalmente es al día siguiente de la compra. O sea, ya cuando nos confirma el SAP que sí, ya tenemos la factura hecha, bueno, nosotros la notificamos a usted para que pueda ya pasar al hangar mitad por el vehículo. Solo podría, pues, ingresar a ver ese vehículo y, pues, retirarlo prácticamente. Si en ese momento usted nota que el vehículo tiene algún golpe, va a poder pedir también el reembolso, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Nada más que el reembolso demora dos días, ¿sabes? Ok. Entonces, ¿tendría yo que trasladarme a Santa Lucía? Así es. Justo. Permítame. Sí. Sí, disculpe. Estaba verificando. Mire, de hecho, nos quedan cuatro disponibles al día de hoy. Es del mismo color, el mismo modelo, el mismo precio, solo el kilometraje es el que varía. Se está entregando de menor kilometraje a mayor, ¿no? O sea, ¿tienes cuatro Audis A3 Sport Back 2018 idénticos? Ah, sí, es tal cual. Lo único es que cambia el kilometraje, me lo comento. El de menor kilometraje tiene al día de hoy 37.000 kilómetros. Si usted no llenara la solicitud en este momento, vaya, y si alguien lo llena el día de hoy o mañana, puede aprobárselo a usted por 41.000 kilómetros y así hasta haberse vendido por su última unidad, ¿no? Es lo que le comento. Ok, y si yo hago el pago, ¿puedo llegar y escoger, por ejemplo, a lo mejor tiene más kilómetros pero está en mejor estado o es el que ustedes me asignan? Podríamos verificarlo, la verdad, no se ha hecho, no se ha hecho porque como ya la unidad se entrega ya facturada, al momento de que usted tiene ya se entrega facturada, podríamos verificarlo con gerencia, la verdad que usted podría, pero como tal, yo le tengo que invitar, el vehículo, en fin, es lo único que requiere el próximo a venta, que le comento, de 37.000 kilómetros, solo en la afinación básica. Fuera de eso, está en ciertas condiciones y pues vaya, no tiene ningún detalle, ¿no? Y se lo reitero, ya la próxima unidad, por ejemplo, que estuviera a venta, yo también le tendría que decir lo que requiere algún cambio de neumático o algo, sí, lo tengo que decir precisamente, ¿no? Ok, ok, entonces, la idea sería hacer el depósito antes de que empiece la subasta, que es el día 24. Correcto. Si yo hago el depósito antes del día 24, este auto ya no se va a subasta, queda para mí. Ah, sí, ah, sí, ya no participo con tu madre más, el vehículo se factura, generalmente se entrega antes de la subasta, no lo dijo. ¿La factura viene con la factura de la agencia o una factura de ustedes o cómo funciona? Es que entregan copia de la factura original, una refacturación que le entrega al chat, al comprador. Ok, entonces, ¿este carro no es chocado, es nada más de los que decomisan al crimen o algún funcionario que lo traía? Ah, sí, ah, sí, tal cual. ¿No se puede saber si es decomisado o de funcionario? Bueno, realmente, lo que tengo enterado, eso no lo tengo aquí en el crimen, pero lo que tengo enterado es que solamente las que me explico, eran, pues así que si se refiere a vehículos de narco o algo por el crimen, son las que me explico, ¿no? Las que me explico, pero serían de alta gama, por ejemplo. Las que venían manejando en este momento, no son del crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque son vehículos, pues un poco más austeros, ¿no? Por así decirlo. Y ya las que me explico, por ejemplo, las Thor Lobo equipadas o demás, pues son las que son del crimen, ¿no? De momento. Ok. Bueno, pues entonces, le agradezco mucho su información. Aquí es donde tengo que poner todos estos datos, ¿verdad? Donde tengo que llenar la información con mis datos. Ok. Ahora, el llenar la solicitud no quiere decir que me vayan a asignar el cartel. ¿Tienen ustedes algún proceso ahí de selección? Bueno, ya me aprobarían el día de mañana. La verdad, porque como son ya a punto de la fe y estamos a punto de cierre, sería el día del día de mañana, le responden a su correo y pues le indican sobre el kilometraje mínimo, ¿no? El próximo que tengamos a la venta. Entonces, no verifican, vaya, lo que es burón y mucho menos. Es que es únicamente un sistema que están indicando, pero es sencillo, vaya, usted manda los datos, se lo responde por correo, también para los recursos, el pago, y ya se le genera lo que es la factura y demás. Sí, pues el burón no tendrían por qué checarlo, porque no lo voy a comprar a crédito o dan crédito. Claro, es correcto. Es correcto. No, no, no. No sería simplemente de pago en una adquisición, y eso esté por transferencia, de cuenta a cuenta. Tiene que ser de cuenta a cuenta, no puede ser en efectivo. No, 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 tiene que ser de cuenta a cuenta. Entiendo. Es que tengo el dinero de un terreno que vendí, pero si lo meto a la cuenta, pues ustedes saben, pues el SAT lo va a ver. Me gustaría más hacerlo en efectivo. Sí, no, no, sí, realmente, pues lo que le pedía fuera que quisiera el abono a su cuenta, vaya, y de ahí, pues, hacerlo, lo que dice un traspaso en este caso. Una recomendación como, por ser así que algo personal, ¿no? Lo que le comento podría ser, es decir, que el depósito a su cuenta, en exhibiciones, vaya, de, no sé, de montos más pequeños, y no uno solo de esa cantidad, ¿no? Porque sí, realmente, es bastante, y llegar así que en su día, a decir, oye, quiero deshacer tanto, porque se ve un poquito raro, ¿no? Pero puede ser pagos en secciones más pequeñas, ¿no? Ok. Ahora, como este carro le está vendiendo a la Secretaría de Hacienda, ¿es deducible? Sí, sí, es correcto, sí, está picando, es correcto. El 100% de la compra del vehículo es deducible. Ah, sí, sí, es correcto. ¡Guau! Oiga, ¿y usted sabe más o menos cuánto paga de seguro un Audi? De seguro, pues ahora sí que realmente, dependiendo ahora sí que el banco, ¿no? Dependiendo, pues también lo que se daña, en eso se basa, depende de qué aseguradora utilice, y pues ya eso se queda algo aparte, ¿no? Ustedes no lo entregan con seguro ni con placas, yo tengo que hacer todo ese trámite. Sí, sí, así tendría que, como se le da el permiso, con eso se puede circular durante 30 días, pero ya posteriormente hay que hacer el tracado, y pues como ya viene a su nombre de vehículos, ya solamente son placas, ya no hay que hacer cambio de propietario, ¿no? que es otro ahorro que se está haciendo en este caso. Bueno, pues sí, sí, está muy interesante. Bueno, Eric, pues muchas gracias, voy a llenar mi solicitud en línea, y espero, pues, salir afortunado con este vehículo. Claro que sí, no, para servirle, y de alguna manera presentamos sus órdenes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o de la corrida, mi extensión es 1.200. A ver, extensión. ¿No tienes un WhatsApp o algo para que cuando haga el pago poderte mandar la forma? Sí, no, realmente no, sería todo por correo, y es un otro director el que verifica su pago, entonces, yo lo que recomiendo es cuando viene la solicitud, se le va a responder a su correo, bueno, le va a responder nuestro director, entonces ya a él le pueden leer lo que se compró antes, lo que le comentaba, yo una vez hecho el pago, se puede comunicar conmigo, y también, en este momento, pues, hacer el envío del comprobante por correo. Ok, bueno, pues, la verdad, se ve todo muy serio y muy formal, le agradezco mucho su tiempo. No, sus órdenes, estoy para servirle, ninguna tarde. Hasta luego. Tranza, muy profesional, pero tranza. Nosotros nos adelantamos y el día de ayer registramos una intención de compra y ya nos llegó nuestra aprobación, se las voy a leer, dice, fecha de registro, 19 de agosto de 2019, por medio de la presente, recibo un cordial saludo, al mismo tiempo, aprovecho en notificarle que su solicitud ha sido aprobada para la adquisición de Nissan Frontier Pickup 2016 con un kilometraje exacto de 58,200. Dejo por escrito los datos de su compra, si hay algún error, le pido, por favor, nos lo indique. Y aquí pone, pues, los datos del comprador, que obviamente los alteré y de todas maneras con los que viene la solicitud son otros. El hecho es que, si ustedes se fijaron en la llamada, esta persona de nombre Eric Aguirre de la extensión 1200 me dice que no reciben pagos en efectivo, solamente transferencias interbancarias o SPACE y para esto nos dan la clave 0193200 1535 4510 899 donde obviamente está embebido el número de cuenta porque los primeros siete dígitos son para identificar el banco, los siguientes diez dígitos son el número de la cuenta y el último dígito yo creo que es un dígito verificador, en realidad no sé qué sea, pero de aquí se puede deducir que la cuenta de estos rateros es la 1535 4510 89 de Bancomer y lo que vamos a hacer en este momento es ir a Bancomer a depositarles cinco o diez pesos para ver a nombre de quién está la cuenta. Vénganse, acompáñenme. 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 Y don Raúl ya nos robó oficialmente 20 pesos y aquí deben de estar nuestro cambio. Pues hasta aquí llega el reporte o la investigación. Como pueden ver, el nombre del representante legal es el mismo, bueno, el supuesto representante legal es el mismo que es el titular de la cuenta. Aquí les voy a poner la imagen de la solicitud aprobada y del ticket que me dio el cajero de Bancomer. Lo único que les puedo recomendar es que tengan mucho cuidado, no crean en todo lo que ven en internet, pregunten, consulten, cualquier cosa, pues me pueden mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto les echo la mano. Amigos, muchas gracias por ver el video, espero que ninguno de ustedes haya caído y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.